Hola, en esta oportunidad vamos a conversar respecto a la tiroiditis. La glándula tiroides es una glándula que se encuentra ubicada en la región baja del cuello y que se encarga de lo que es el metabolismo, la energía y otras funciones corporales. Y eso lo hace a través de la producción de hormonas, que se llaman hormonas tiroidias, cuyo déficit lleva a una condición que se conoce como hipotiroidismo y cuando producen mayor cantidad de hormonas se llama hipertiroidismo. Estas condiciones de hipotiroidismo son condiciones sumamente frecuentes en la población general y una de las causas principales es la tiroiditis. Existen varios tipos de tiroiditis. Existen tiroiditis que tienen una causa autoinmune, que es la más frecuente, ¿no es cierto? Dentro de ellas la tiroiditis Hashimoto, así como también existen tiroiditis que son ocasionadas o posteriores a una infección viral, entre ellas la tiroiditis de Decker-Bain. Estas tiroiditis tienen características bien particulares a la ecografía y por lo tanto, ¿no es cierto?, es la ecografía de tiroides la herramienta más útil para poder hacer el diagnóstico de estas condiciones, diferenciarlas entre ellas y por supuesto, ¿no es cierto?, dar el apoyo al médico tratante para que inicie los tratamientos correspondientes.